Pido a ellos hacer un trabajo y tener la capacidad y prudencia que se requiere en estos momentos para poder consolidar muchas de las iniciativas y reformas que se requieren en Tamaulipas trabajando de la mano con otros grupos parlamentarios. Entonces yo agradezco a estos siempre la disponibilidad que tienen, la apertura, pero sobre todo que me hayan invitado para yo escuchar los trabajos que ellos tienen agendados manejar durante este periodo ordinario.